Los 6 mejores productos de GHD Max Styler para tu cabello He estado usando la plancha GHD Gold durante los últimos meses y estoy muy satisfecho con los resultados. Esta plancha de pelo profesional cuenta con una tecnología Dual Zone que me permite alcanzar un nivel de calor uniforme para una óptima planchado. Me encanta que sea muy fácil de usar y que no se caliente demasiado. Además, es muy ligera y la punta redondeada me permite crear diferentes estilos. Estoy muy contento con la plancha GHD Gold y la recomiendo a todos los que buscan una plancha profesional de calidad. Me encanta la plancha GHD Platinum más. La tecnología Ultra Zone es increíblemente eficaz para alisar el cabello sin dañarlo. El cabello se ve más brillante y saludable después de usarla. Además de alisar, también puedo usarla para darle volumen y ondas a mi cabello. El diseño ergonómico es cómodo de usar y la plancha se calienta rápidamente. El cable de alimentación es largo y flexible, lo que me permite moverme libremente mientras trabajo. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una plancha profesional de calidad. He estado usando la plancha de pelo GHD Max durante un tiempo y estoy encantada con los resultados. El diseño es elegante y moderno, con una estética negra y una pantalla LCD para controlar la temperatura. Las placas anchas son perfectas para cabello largo, grueso o rizado, y la tecnología Dual Sound garantiza un calentamiento rápido y uniforme. El cabello se ve y se siente suave y sedoso después de cada uso. Esta plancha de pelo profesional es una excelente inversión para el cuidado del cabello. La plancha de pelo GHD Gold Grand, Luxe Collection es una herramienta profesional de primera calidad. Esta edición 2022 cuenta con la tecnología Dual Sound, que garantiza un calentamiento rápido y uniforme para unos resultados óptimos. La plancha viene con una funda de viaje para protegerla, y su elegante acabado en oro champán la hace una herramienta de peluquería muy atractiva. Me encanta la plancha de pelo GHD Gold Grand, Luxe Collection. El calentamiento rápido y uniforme me permite alisar, y ondular mi cabello con rapidez y eficacia. El diseño ergonómico y el mango antideslizante me permiten trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo. El acabado en oro champán es precioso, y la funda de viaje me permite llevarla a cualquier parte. Es una herramienta de peluquería muy recomendable. He estado usando la plancha GHD Platinum más Grand Luxe Collection para mi cabello durante un mes y estoy muy contenta con los resultados. La tecnología Ultra Sound me permite alcanzar una temperatura ideal para mi cabello sin dañarlo. Además, el diseño de edición limitada 2022 en oro champán es muy elegante. La plancha se calienta rápidamente y me permite alisar mi cabello en segundos. Estoy muy satisfecha con la plancha GHD Platinum más Grand Luxe Collection, y se la recomendaría a cualquiera que busque una plancha profesional de calidad. Recientemente compré la funda Kanka para guardar mi plancha GHD. Estoy muy contento con la compra. La funda es muy resistente y protege mi plancha de manera segura. Está hecha de materiales de buena calidad y es muy duradera. El interior es suave y acolchado, lo que ayuda a proteger mi plancha contra los golpes y daños. Me gusta que también tenga una bolsa con cremallera para guardar los accesorios. El diseño es moderno y elegante. Es un producto excelente para proteger mi plancha GHD y recomiendo encarecidamente comprarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!